personajes, hasta la actuación y todo lo que pasa, o sea, que es muy exagerado y que esto es postmoderno full. Podemos ver que falla el sistema, como en los pilares del cine moderno, con la policía, nunca agarran a Jackie, pero también podemos ver como el oro es bello, porque todo el mundo quiere los cuartos ahí, y que las mujeres son bellas, pero son malas. Y algo que yo noté, yo vi este latino, ay Jesús, pero yo no vi un negro en la película, o fui yo. Yo no llegaba bien. El taxista que lo bajó, porque no le gustaba de Eagles. Porque no le gusta de Eagles. Escuchen, lo más nacionalista de la historia de la humanidad de Eagles, country rock. Un negro, un negro. Oye, no hay nada que sale de esa película. Pero no me pongan a esta gente, por favor, el tipo lo saca del tal. Y lo saca, un sucio. Un nacionalista. A ver, aquí somos republicanos, así que se van. No, no se van, ¿no? Ahí se quedan. Él lo sacó del carro. También al principio de la película, de que no, porque ese chino fue el que me mio el tapete. Chino no, chino no, chino no. Y vuelve, le dice chino, y vuelve, le dice chino. Él lo corrige, él lo corrige, y él mismo lo dice después. ¿Qué tal? ¿Y tú cómo quedas? Yo me quedo como que yo te voy a hacer. Ahí me curó que el pana, o sea, dicen que los estadounidenses son, que ellos se apropian de la cultura de los otros. Y mira cómo es el pana, el amigo republicano, John Goodman, que es yo. Cómo él se apropia de la religión de la esposa, de la esposa lo bota, y el tigre sigue siendo la religión enfermo. De la religión, sí. Y él le dice en un momento, cuando le sale de adentro, pero tú no eres ni siquiera judío. Y le dice, ¿por qué? Porque tú te casaste con una judía, ajá, y te divorciaste, y por eso voy a dejar mi religión. Es la que él dejó sonre. Tú no eres judío, tú eres católico polaco. Yo estoy en clase. Católico polaco. Católico polaco. Judío. Diablo. Católico polaco. La misma vaina. Y él dice, no, yo soy judío, y yo no puedo manejar un carro en el sábado, el día de reposo. No, en el sábado no podemos manejar. Ni en vísperas de sábado tampoco, porque creo que no me llamo. No, no. El sábado no. No, no. Él no puede hacer nada. Pero sí puede ir con una ametralladora a enfrentarse con uno tigre. Exactamente. Él es un veterano. Él es siempre en el asunto de vida o muerte que puede. Claro. La vida es muerta de otra persona, porque también. Es que él es un veterano, señores. Él peleó en Vietnam para que fuéramos libres. A mí me curaba que cada vez que pasamos una situación, el síndrome postraumático de que, ¿por qué en Vietnam? Yo, que se indica el hombre. Yo, mi hermano. Y él dice, ¿qué tiene que ver eso? Ya deja de vivir en el pasado, por favor. Y yo, por favor. Sé parte del mensaje de la película. Es que es parte. Es parte del mensaje de la película. Es parte de la generación que solamente vive el pasado. No solo eso. Casi todas las personas que van a la guerra, principalmente estadounidenses, se han entrado más, casi toditos. Y viven en ese eterno, y Hernán, o la guerra que le haya tocado. Porque siempre hay una. Ellos siempre inventan cómo manda más gente. Afganistán, Viettán, la guerra fría. La República Dominicana. En Estados Unidos fueron muchos, Vietnam. Ya no quedan tantos, pero mucha gente fueron como... No, vimos The Five Locks, estamos claros que nos quedan muchos. Y se murieron fake. Pero sigan conversando, vamos. ¿Qué les pareció ahora las técnicas narrativas? Eso me mencionó el estilo. Yo siempre busco a los vaqueros en los cohen. Ahí está el vaquero. Entonces, esos son los... Definitivamente está los vaqueros. No, literalmente. El stranger que hace el cuento vaquero. Ajá, exacto. Porque este vaquero no es de los cohen. Este vaquero parece sacado de una película de David Lynch. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Esta película tiene mucho surrealismo, ¿cierto? Él no parece un personaje de los cohen. Porque los personajes de los cohen son más cerrados. Este personaje entra y sale. Sin ninguna incidencia. El turista. Nadie sabe por qué. Y sale como el narrador. Pero fíjate, hasta que los cohen no hicieron... No Country for Men. Este final de esta película no aparece de los cohen. No, no. No. Este final de esta película es como que... No, cuy esta vaina. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que en el momento que se da la posmodernidad... La posmodernidad tiene uno de sus principios. Es que no es un final, sino un simulacro de final. Pero la posmodernidad siempre está en un super de universo. Narrativo. Un metanarrativo. Que es siempre más grande. Entonces, aquí entra el vaquero. Y después del final de la película, el vaquero nos dice... No, esto no fue el final. El final soy yo hablando de la película. Es un falso final. Porque la película se acabó. El tipo se quedó con el dinero. La mujer se quedó con la embarazada. Nos vamos a quedar parada. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero se quedó? ¿El dinero nunca se quedó? O sea... ¿El dinero es el dinero? Pero el que se dio una... O sea... El de Big Lewoski. Ah, bueno. Se supone que la hija le pagó. Ah, bueno. Más de Dios. Big Lewoski fue que se quedó con el dinero. El verdadero Big Lewoski. El viejo. Ah, ok. El que se lo robó junto con... Con Finsley con Hoffman. Que son los personajes de los Simpsons. Estos tipos se han sacado de los Simpsons. ¿Qué? ¿Quién es el Simpsons? ¿Quién es el Simpsons? ¿Quién es el Simpsons? Y el otro. ¿Quién es el jefe? El asistente. Mr. Burns. Mr. Burns. Mr. Burns. Mr. Burns. Dijo que él sacó los cuartos de la cuenta. O sea, que de verdad... Que se los robó. Ajá. Que le faltaban los cuentos. Y que ella no quiere... Ella, como su papá, no quiere meterlos presos. Los cuartos de los niños... No sé qué diablos. Los niños de las becas. Las becas de los niños. Ella debía meterlos presos, pero ese pagó más. Pero que es su papá. O sea... Y su compañero. Y su compañero. Un familiar no puede acusarte. Un familiar cercano no puede acusarte. O no podía. No sé si habrán cambiado. Ah, o dije, mira, el copón asesino. No, no puedo. La macamos. Ah, qué pena, eh. Soy el que sigue. Ups. Te manes. Él iba a destruir la reputación de la compañía. La verdad, sí. O sea, la compañía enterase un día. En Estados Unidos las cosas son muy delicadas. La gente se enteraba y se hundía la compañía. Ay, me cura. Porque de duda es un tigre bien. Un tigre que no tiene que ver con nadie. Esta película empieza. Porque le enviaron la alfombra. O sea... O sea, es un personaje muy pasivo. Es un personaje muy pasivo. O sea, todo lo que se mueve alrededor de él es porque lo empujan a hacer cosas. Es que está completamente negado a hacer algo. Él siempre está con su... Y está drogado. Ya. Ajá. Él siempre está drogado. Ya. La solución es su problema. Él no tiene más, él no quiere más nada. ¿Qué problema? Él no tiene problemas, ese tigre. No, el problema es existencial. Él tenía un problema. El tapete que se lo miaron. Y entonces el tipo... Se liquidó un tapete y se lo volvieron a liquidar. Porque el tipo... El tipo está chilling. No, pero el tapete que se queda... Su amigo nacionalista va y dice... No, mira, ve a tal sitio. Para que entonces tú le digas que ese problema es el tapete. Y que vaya a buscar este problema. O sea, el amigo fue el que lo metió en todo eso. Y directamente... Él se deja llevar. Él se deja llevar. Por lo que dice la gente. Y se fue por ahí. Pero a ver, siguiendo de salir el pensamiento. ¿Qué es lo que nos está contando la película? Aunque yo preferiría hablar de la foto y de la edición. Mientras tanto. Y de la fotografía. No sé qué le pareció la imagen. A mí me gustó mucho. A mí me gustaron... Porque se ve muy bien esta versión. Yo la vi eso en los 90. Cuando era 90. A mí me gustaron mucho las transiciones que tenía. Ajá. A mí también. Por dos. Y más, me gustó mucho la transición de la bola que iba rodando. Y entonces cuando se va al bolo. Ajá. Porque es una vaquerada, loco. Una vaquerada del espíritu. Es una vaquerada del espíritu, sí. Sí. Y también la secuencia. Donde él estaba bailando en la escalera. Entonces la secuencia también es pila durando. Cuando estaba por debajo de la pierna. Como si fuera una bola de bolichas. Ah, la polvo. Sí, sí. Polvo. Muy cool la polvo. Sí. Sí. Ahora que inicia con el título. Es polvita. Sí. Es una polvo. Wow. Sí. Tengo que. Dirigida por un productor porno. O sea, es una polvo. Es totalmente. No, cuando le pusieron ese crédito. Yo estaba de que, ¿qué? ¿Qué? Señora, cuando él le dio ese vaso. Cuando el tipo ese le dio el vaso con el alcohol. El productor este porno. Yo dije, uno sabe que no se puede confiar. Lo hubiera creado a la gente. Lo van a drogar. Y pasó. Lo drogaron. Lo mismo pasa, cayéndose. Ay, no. Yo tenía como que, no sé, una esperanza de que no lo drogaron y que todo fuera. No, pero es que, pero es que. Yo no lo pensé. Qué película. Guau, qué mundo clásico vivimos. Guau. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es todo. Qué bonito es todo. No, no, no. Eso no se consigue ya. Lissari tiene como un diodipo que ya se mueve, habla y él llega después. Lissari está, mira. Respondiendo cinco minutos después. La foto cuando está en el carro con la luz azul y lo lento en el tipo amarillo. Uff. 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 A mí me tripeo. Me tripeo. S. Cuando están saliendo a cada rato del sitio de bolo, que siempre hay como una luz, en el trabajo de luces es una buena, fascinante a mí me gustaron mucho ese tipo de cosas hay dos transiciones de luces que me gustaron mucho que es la primera, cuando le dan el primer trompón que las estrellitas se vuelven como las luces de la ciudad y en una que es un plano general que se está alejando del boliche y solamente se quedan prendidas las luces del boliche también, eso me gustó son estrellas también esas luces ajá, que son estrellas y ellos son estrellas, ellos están burlados de dos estrellas también los cohen se están burlando los cohen se están burlando de todo el mundo en la película los cohen se burlan de todo el mundo en todas las películas en todas las películas, pero en este fue el también se están burlando también del espectador de los productores se están burlando de todo el mundo del cine porno, del cine serie del arte en Estados Unidos con Pollock del arte americano se están burlando, mire, es una cosa no es fascinante ¿Cómo se llama? ¿La qué? Maudy 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 la que así es Maudy la que así es Maudy MajaFilm una artista y que ella pinta volando desnuda sobre el él como todos como todos artistas como le faltó a leonardo seguro que no tenemos forma de saber si a miguel es el seguro que le falta una mujer está metido en esa capilla todo ese tiempo y se lo coge para tener una hermana pero desde que ella sale y te gusta que tiene que ver con el amigo que tiene que ver con esto que tiene el que me conquistó. Ustedes no están entendiendo quizá la película Oja, no, me siento la única, gracias No, no, llena nada de su conocimiento, por favor No, no, pero yo quiero escucharles ustedes porque una película que en su presentación a diferencia de otras que hemos visto en el cine, la presentación es muy dócil para el público O sea, tú puedes seguirlo todo, tú sabes cuando hay un sueño que lo produce tú sabes cuando un personaje, y después te cuentan cuando los personajes están mintiendo Entonces eso es una explicación a la película Ah, pero por eso es que estos tipos contratan a este desgraciado y él mismo se da cuenta ¿Para qué me contratamos a una gente con dinero? Porque tiene que falle Y una pregunta, eso no sería una propuesta que tendría el director de querer como que hacer pensar eso al espectador que él sabe cómo No, él sí sabe, está muy obvio, él lo sabe Él no es eterno estúpido O sea, puede ser la propuesta de que sea todo lo contrario a eso que el espectador piense que el sueño él es realidad cuando realmente es el sueño Como un viaje del héroe viceversa, no sé No ¿Tú estás seguro, Robert? Sí ¿Y qué querían los Coen? Yo entiendo que los Coen querían mostrar lo que nosotros estamos viviendo ahora El abismo al que se enfrentaba Estados Unidos Ellos muestran que, por un lado, los republicanos representados por Lewoski, el republicano rico y por Schovach, el republicano pobre están locos Los demócratas representados por un lado Maud, los demócratas ricos y el dude, los demócratas pobres, también están perdidos Y el que está en el medio El que está en el medio Se muere Se va a morir Porque lo que saben lo van a hundir O, en este caso Ellos presentan un personaje con la esperanza ¿Cuál es ese personaje? Que hay otra, como dice Luna ¿De dónde está Luna? Ya lo vi Que es otro guiño al estilo moderno ¿Qué es el único personaje de todos estos personajes que está bien? Donnie ¿Done? ¿El que se murió? ¿Qué es Donnie? ¿El que se murió? ¿El que se murió? Pero eso fue que lo hundieron ¿Por qué no está bien? ¿Pero qué es el que lo hundieron? Yo sé que sí Donnie es feliz Pero él es feliz porque no piensa Exacto Por ignorancia Exacto El vaquero, el que está fuera del tiempo El vaquero, el tío todopoderoso No, imposible Él no es válido Yo estoy pensando en la panita Bonnie Pero Porque ella se va a celebrarita Ella se va a celebrarita Si le paga, está bien, pero no le pagan Fíjate que ella comienza por mil Y le puede decir Además, está bien, dame cien ¿No te das cuenta de eso? Que no está bien Ella comienza por mil De Big Lebowski Y le puede decir Dame cien, hombre ¿Cien? ¿Quién? Él no dijo dame cien, creo Sí Cuando están hablando Cuando ella conoce al DUD La única vez que el DUD habla con ella Que le dice Dame mil Y después le dice Que le dé cien Por qué sé yo Por el otro Yo voy al carro a buscar Le dice Pero trame cien, que sea ¿Quién son estas gentes? Yo nunca me acuerdo de los nombres Ya aquí el Entiendo El tipo que fue a visitar Que tenía como el chino Los dos secos hace eso Que le fueron El productor porno El productor porno Ahorita por un lado están los europeos Los nihilistas Los nihilistas Los alemanes El productor porno Porque el productor porno no es porque Es el tigre malo Y es prácticamente Lo mismo No, no, yo no soy nazi Son nihilistas No, exacto Son nihilistas Son nihilistas Es peor Es peor Es peor que el nazismo Porque tenían morales Los nazis Y ellos Que son peores Exacto Exactamente El tipo está demente El judío dice Los nazis no eran tan malos El judío Wow Que los judíos no eran tan malos Que los judíos no eran tan malos Es que él no es judío Solo que ustedes lo entienden El tipo no es judío Pero él lo puede decir por eso Tío Eso suena a lo que ni yo diría Pero eso Ajá Eso es como el colmo de los colmos Él no me jodió por los Por el colmo Por el colmo de los nazis Que los judíos no los jodian Que los judíos no quieran Uy Entonces ¿Quién es el personaje El único personaje que está bien El que está claro Jesús No No, Jesús El ladrón Yo sé Branch Branch El asistente de Big Le Paz Larry El muchachito No, pero es un ladrón ¿Dónde? El es parte del plot Es el ladrón Es el muchachito El ladrón El del carro Es el único Que en frente De Cano de Tarres Sí, que le dicen Que le van a dar a golpe Él dice Que lo que tú me van a dar a golpe Porque Yo me acuerdo Se supone que eso Es el que está bien La película El futuro De los chamaquitos Tracadores Ok No, Audrey No te escuché No te escucho Es el que está Es el único Es el único Que está mejor Fíjate que Ante la locura Que está ocurriendo En Estados Unidos Él se queda tranquilo El único Que se queda tranquilo Porque él tiene Su papá Que está en un respirador Artificial Él no tiene ¿Por qué coge lucha? Él se robó el carro El niño Que se roba el carro Es el muchacho Que se roba el carro Que tiene 15 años Que deja la tarea Que se quema en sociales Obviamente Si roba el carro Tiene que más en sociales No necesariamente Claro que sí, loco Robar un carro No es social Eso es antisocial Es un antisocial Es un antisocial Es un antisocial Entonces los antisociales Son el futuro ¿Qué es su papá? Un escritor famoso Un escritor Un show writer Un show writer Un pianista Un escritor de televisión Un productor de televisión De una serie chitosa Rarísima Que si le gustaba ese tipo Tenía que ser mala Le gustaba a todos A los que le gustaban A los que le tienen que hacer Una serie mala Porque Muy mala A la gente no le va a gustar Pero es de muchachitos Ante la locura Fíjense En la escena Tan desesperante Que el tipo sale A romper el camaro Y el chit ¿Por qué no era él? No, y el tipo Está viéndolo así Que tú vas a romper tu carro Y sale el dueño del carro A romper el carro del dude Ya está rojo Ese carro Ese carro Sufrió tanto Tanto sufrió Todo el mundo Ese carro Ese carro Es como el cuadro De Dorian Gray El dude estaba igualito Y el carro Era el que sufría Y ese carro Es la representación De la América exitosa De la zona de guerra mundial Que te decía Tú tienes un vehículo Y tú eres el dueño del mundo Que es lo que le dijeron A los padres del dude Y a los padres del judío Y a los padres de ¿Cómo se llama el tipo? Donnie Donnie ¿Cuál tipo? Donnie, Donnie El otro panito El panito Donnie Donnie El que se muere Que está tan vendido Que nunca tiene el mismo nombre En la camiseta Es que Con un carro Tú tienes el mundo Y el dude Ha comprado Esa mentira Sí, es el sueño americano De los 50 Yo no creo Que en dos Ella compraba ese carro Eso es flow ¿Cómo se llama? Ship of water Cuando ellos tienen que comprar Cadillac Porque el Cadillac Es como la representación De que tú subiste A la sociedad Y este carro Es un carro americano También Exacto Que es un carro muy americano Pero está ya destruido Así que lo pueden ver En Estados Unidos En Estados Unidos Se ha desmoronado No, no, claro Ahora tú lo mencionas El carro El típico carro americano Sí es representación De la economía americana Muriéndose Recuerda que durante un tiempo Detroit Era la manufacturera De carros Más grande del mundo Y de repente Era una ciudad global Una gran ciudad Exacto Era una poli Una vaina Atena casi Y cuando esos tigres Comenzaron a caer Cayó la producción De carro también Y ahora Detroit Es la ciudad Más peligrosa De Estados Unidos Llegaron los sonatas Mi loca Eso es literalmente La historia De los tres personajes Eso es esta película Exacto Eso es esta película Como Desde arriba La gente como David Klawski Hundieron a Estados Unidos Y hoy Nosotros Estamos viendo Lo que ellos Profetizaron La América Corporativa Dañó a la América América Pero entonces La otra América La América progresista La América Se dejó engañado Con la droga Y dijeron Al mundo está bien O tú no lo vas a arreglar O Es como la Como Mo Que hace pintura Desnuda Echando la pintura Sobre Y tú puedes pintar Como tú quieras Y me imagino Que pintar desnudo Más fácil Entonces se da ropa Pero lo que yo no entiendo Porque ella tiene que hacer Su vida Que si ella está colgando No se ensucia Ajá Pero Exacto Si ella está colgando No se ensucia Para que se quita la ropa Huntington El gran artista Y la otra Esos son unos hacks Esos son unos Uno falsificadores Son muy pretenciosos Realmente sí O sea Ella es una pretenciosa Fíjate que Ella Sí señor Va a Ataca a un tipo Se mete en una casa Para buscar Un Un tapiz Pero la alfombra Que se la ha llevado Su mamá muerta Claro Pero Valor sentimental Le pega un puñetazo A quien sea Por esa alfombra Ajá Pero tú vas a contratar A dos delincuentes Por un valor sentimental Pudiendo hablar con alguien Porque Porque ella no habla con alguien Porque ella es loca Porque es una pretenciosa Igual que su papá Igual que todo el mundo En la película Es interesante El único que no pretende nada En la película Es de Dud El único Él de una parte dijo Yo no soy ¿Cómo fue? Yo no soy ambicioso Pero es mentira Es decir Porque él está diciendo Él no es ambicioso ¿Y cuándo tú me vas a pagar Por tal cosa? ¿Y cuándo tú me vas a pagar Y los veinte mil dólares Que no vas a pagar Eso fue el judío Que se lo metió El tipo Lo que quería Era su judía Su judía Vaina Elfombra Pero él se convirtió En Porque es lo que yo digo Él se deja llevar Por lo que dice toda la gente Hasta que deduce sus cosas Pero él se va Y va dejando llevar Y así Mira En el proceso Todo lo que le dicen Él lo cree En el proceso Sí Él se da cuenta que no Y es como Que siempre tuvo la razón Ajá Pero él se lo cree Y por eso Que se pone Como lo demás Todo lo que tú le dices Se lo cree Realmente Esa nene dice Ay que tal cosa Y eso lo cree Y después Le muestran Ay sí Es verdad Porque mira Y entonces el amigo Le dice tal cosa Y el tipo le dice Otro Papá dice Es un enredo No sabe qué Qué está pasando Hasta que él se da cuenta O qué Y en un solo momento Él demuestra Quién es realmente Y es cuando Después que Estuvo con la Con la pintora Le dice No yo fui tal cosa Y tú viste A quién tipo Yo era uno de ellos Y tú viste lo otro Pero él ha olvidado eso Porque eso es Parte del pasado Además el tiempo Es tan americano Que se vuelve un White Russian Un White Russian Ni siquiera un Black Russian Un White Russian Qué malito detalle Qué malito detalle No es malísimo A mí me gusta Yo lo hice Full loco Yo tengo cajula Y boca Y leche Está mal Está muy bueno Entonces te va a gustar Que crevía el panito También La llamada O algo así Parecía como que Un Bailey Y así Como que improvisado Y escribió 156 episodios De esa serie ¿Tú creen que Guay? 156 episodios Escribió el papel El tipo que tiene La respiración artificial Y eso es más de que Y eso es como la mitad Él dijo Entonces Tía Andrés Es que esa Él lo sacaron Supernatural Va por una vez Sí Grace Anatomy Lo van a votar Lo van a votar Te traje los libros Para que escojan Déjame mi libro de mito 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 Ese libro Ya me lo voy a ganar No me lo voy a ganar Es mío Y mándalo ¿Qué? Oh Te me voy a ganar Platón